Hola a todos chavales, aquí Anto comentando otro nuevo gameplay del Call of Duty Ghost, iba a decir ya GTA 5, pero no, Call of Duty Ghost, no sé si seguiré subiendo GTA 5 o no, sé que no está muy bien enfocado, es que no lo tengo muy bien enfocado, pero bueno, ya me he puesto alguna clase, Anto Sanfer, vale, muy bien. El oro, como veis, me he puesto esta mira, que mira de apuntado avanzado que resalta y siga al enemigo, pulsa el R3 para apuntar con la mina de hierro que lleva integrada, vale, lleva como una mira de hierro integrada y os recomendaría que pusieseis, si usáis este arma, esto, o sea, la empuñadura vertical, el silenciador y la mira rastreadora, porque sobre todo la mira rastreadora me la puse para probar y es que es la polla, o sea, la puta polla. Es que es la leche, o sea, está muy bien, la verdad, os la recomiendo a tope, os la recomiendo porque la verdad es que está bastante guapa y bueno, como sabéis me estoy intentando sacar este arma en oro y me he desbloqueado la de red, que es 500 bajas con este arma, que bueno, no es muy bonita, pero ya que me la he bloqueado, pues ya la tengo aquí, así que... Bueno, matorral, las 150 bajas mientras estoy agachado, llevo 108, a ver si consigo ya la de matorral, 20 bajas de rescate con este arma, solo me quedan 7, la verdad es que no sé muy bien cuáles son las bajas de rescate, pero bueno, ya que las tengo hechas. Esto me va a costar bastante la escama, pues está bastante guapo el camuflaje, pero las 100 bajas con este arma mientras me inclino va a ser chunga. Pero bueno, vamos a ello, así que vamos a poner algo ya, vamos a poner un... Esto, me voy a crear, me voy a poner de especialista, mira. Esta, esta, y esta. Bueno, pues esta, me da igual. Eh, no, pero yo quería línea dura. Bueno. Bueno. Bueno, da igual, no pasa nada, vamos, me voy a poner estas. A ver qué tal sale. Vamos a poner... Un bajas confirmada mismo. Qué mal da. Como hay doble de PX, uno de XP. ¿Cómo cojones se diva? Ya tengo nivel 17, como veis. Bueno, vamos a silenciar a esta gente. Y bueno, la verdad es que no he podido jugar mucho. Esto lo estoy grabando el sábado por la tarde. No sé qué hora es exactamente. Bueno, las 4 y media, ya lo sé. Eh, son las 4 y media, y hoy es sábado, 9 creo. No sé cuándo lo subiré, supongo que lo subiré este mismo día, o se subirá mañana, no estoy seguro. Pero bueno, para que sepáis qué día lo estoy grabando y a qué hora y todo eso. Bueno, acabo de venir de mi partido de fútbol de los sábados. Y bueno, pues no he podido jugar mucho en lo que llevo, así que ahora que estoy jugando. La verdad es que el juego está de puta madre, o sea, a mí me gusta mucho. Mejor que el de... Mira, mejor que el Black Ops 2 de canteo. Pero vamos. Lo que sí os digo que hay mucho cerdo. Hay mucho cerdo, la verdad. Hay gente muy guarra en este juego. Pero muy guarra, ¿eh? O sea, en las últimas partidas que hice ayer, era bastante cerdos. O sea, si me veis campear por algún momento, veis la mira esta, que si haces así, se bajan. Está bastante bien, ya veréis, a ver si... Bueno, ahora es para que os diga que está muy bien y tal y no mate ninguno, que puede ser, ¿eh? Que no le voy a decir que no. Pero bueno, vamos a ello. Uy, digo, por aquí no hay salida. Todavía no me he hecho los mapas muy bien, ni los nombres, ni nada de eso. Pero este mapa sí que me lo sé, este mapa es uno de los que más me gusta. Vamos a ir al primero. Eh, no lo he cogido, ¿qué? Bueno, ¿dónde estaba ese? Si cuando lo he disparado ya no estaba, tío. ¿Veis? Te lo pone ahí y la mira te ayuda un poco. Tiene como, como un poco ayuda de tiro y está bastante, bastante guapo. Bueno, tío, no muere. ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto todos los tiros que se ha comido? Y no ha muerto, tío. Uy, chavales, eso ha salvado. Y no sé por qué, la verdad. Debería estar muerto. Lo único que me juego, que me quejo de este juego son los respawns. O sea, los respawns, te puedes olvidar de... Vamos, que no hace falta que estés en demolición, como en el Black Ops 2. Aquí en cualquier, en cualquier modo de juego, te va a dar lo mismo. ¿Ves? Está un poco cheto este arma así. Pero como veis, hay un puto campero, a eso me refiero, mírale. ¿Ves? Hay gente muy cerda, ¿eh? A eso me refiero, a esos. Mira ese, tío, si es que... Guarrean mazo, en serio. Eso me marca como no va a ver. Es una bolita que está aquí conmigo. Bueno, tío, por intentar enseñaros la bolita mal matas, que eso es gilipollas. ¿La veis? Esa bolita de ahí. Pero bueno, vamos a seguir con él. Mirale, tío, es que hay un campero allí, chaval. Bueno, es que hay un pibe por ahí. Mirale, tío, ¿cómo sabía que había un chaval ahí? Lo malo de eso es que te vas siguiendo y la gente como que sabe dónde estás. Entonces es lo malo, pero... Está bastante bien. Estaréis viendo que muchas veces me agacho sin razones por eso, por lo de... Y me asomo así, yo no me asomaría nunca así, la verdad. Bueno, tío. ¿Ves? Eso, o sea... Estaban todos los de mi equipo ahí y de repente ha cambiado el respawn. Eso es lo que jode, eso. No, voy a subir porque hay un pibe ahí. Y las armas también llegan bastante lejos, o sea... Está bastante guapo. Sí, los que no lo tenéis... Bueno, supongo que la mayoría... O sea, habéis comprado el GTA V y los que no lo habéis comprado habréis reservado este. Yo recomendaría que lo escogierais los que no lo tenéis porque la verdad es que merece la pena. Merece la pena comprárselo porque está bastante guapo. A lo mejor no diré lo mismo cuando acabe el juego o que esté harto o en alguna partida que esté harto. Pero vamos, que... En general, ahora mismo... Va todo... Todo bien. Mírale, tío. Joder. Hay otro modo de juego que es tipo Punto Caliente que tienes que ir como al responde al enemigo y tomarlo y vuelves a reaparecer en otro sitio. Que está bastante guapo ese modo de juego pero hay gente muy cerda también. ¿Veis? Ahí me agacha sin razón. Para hacerme la baja esa agacha. Toma, anda, toma. ¿Veis? Me he hecho una doble ahí, pero vamos. Que da gusto. Míralos. Bueno, lo malo es que no salta tanto como en Blackout 2. En Blackout 2 saltaba un mazo, pero... A ver. Mira, ya verán. Me va a aparecer un pibe por aquí detrás. Aunque estén todos los de mi equipo aquí, eso da igual. Sí, si no, no es una mierda. Tío, ¿dónde está la puta gente? Es que me inclino así y no porque quiera campear ni nada de eso. Porque me quiero sacar el puto desafío este. Por la mierda esta. De la arma. Buah, tío. ¿Cómo lo sabía? Estaban ahí los dos campeando, tío. ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdos! Perdona, ¿qué cerdos? ¿Ves? Ahí me he vuelto a gachar por eso. Tío, me cago en la puta. Es que son muy cerdos. Es que me ponen de los nervios, tío. Me ponen de los putos nervios. ¡Mírale! ¡Mírale, puta! ¡Mírale! ¡Mírale! Así que, bueno, os pediría que me dijeseis algún arma cualquiera. Me la haría... Intentaría hacer el Rob2Gold después de que me sacase esta, claro. O si queréis que me lo vaya sacando de esta, pues también. Lo que vosotros me pidáis, yo lo voy a hacer. A mí no me importa sacarme cualquier cosa. Tampoco soy muy cabrón, ¿sabes? Me vais a poner todos ahí el escudo. Como la puta. Tampoco soy muy cabrón. Vamos a... Otra vez. ¿Ves? Rescatador y además... Me han dado también la de inclinar. La de inclinarse. ¿Eh? ¿Pero cómo, tío? Es que mirad, es que mirad esta gente que cerda es. ¿Quién cojones va con eso, tío? ¿Quién cojones va con eso? No quiero explicármelo, tío. ¡Madre mía! Es que qué cerdos. ¡Dios mío! El puto respawn. Increíble, joder. Increíble. Es increíble, joder. Mira cómo se la coma alguien. Míralo, aquí va a aparecer uno. Bueno, tío, se me adelanta el gilipollas. No, me dará a mí, me dará a mí. ¡Dios! ¡Hostia! ¡Joder! No tenías a otro en el puto mapa, ¿qué no? ¡Joder! Cago en la puta, tío. No hay gente, tío. Es que no hay gente, mírale. ¡Pero míralo! ¡Es que míralo! ¡Pero si es que... ¡Míralo, tío! ¡Míralo! Están tocando la polla, ya, en serio. ¡Joder! ¡Pero cómo lo ha hecho! ¡Pero cómo cojones lo ha hecho! ¡Míralo, tío! ¡Míralo, tío! ¡Puta esponja de mierda, tío! ¡Dios! ¡Míralo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Nada más salir, hostia! ¡Primeros putos enfados del canal, tío! ¡Joder! ¡Pero salta, puto retrasado! ¡Puta vida en saltar, tronco! ¡Puta vida en saltar! ¡Míralo, míralo! ¡Joder, puta! ¡Me cago en la puta, tío! ¿Dónde están? ¡Venga, pedazo de guarra! ¡Tú madre! ¿Ves? ¡Me van a matar, tío! ¡Es que me van a matar! ¡Es que lo estoy viendo! ¡Por aquí va a venir uno por aquí! ¡No, no, no! ¡Joder, no! ¡Joder, joder! ¡Cago en la puta, tío! Encima me duele la puta garganta ¡Me duele la puta garganta ya! ¡Joder, pero qué haces ahí campeando! ¡Míralo! ¡Míralo, dice! ¡Oh! ¡Seguro que detrás hay alguien! ¡Joder, tío! ¡Míralo! ¡Es que míralo, qué cerdo! ¡Joder! ¡Ya, por fin! ¡Me cago en... ¡Vamos! ¡Joder! Bueno... Cambiando un poquito de tema ¡Oh! ¡Y baja mía! ¡Es que... ¡Es que... ¡Es que... ¡Es que vamos! ¡Es que... ¡Mira, tío! ¿Ves? A mí me matan de dos balas pero yo tengo que matar de siete Bueno, por lo menos hemos quedado positivo Por lo menos, positivo 23-21 No es una partidaza que digamos pero... Por lo menos no hemos quedado negativo Bueno Espero que os haya gustado este gameplay Si queréis más... Dadle a like Y favoritos, por favor Más enfados, pues también Y bueno ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!